Hola, hola, ¿cómo anda la gente? Espero que todos muy bien por ahí. Yo hoy vengo a dejarles mi reporte. Les voy a contar qué estuve leyendo durante el mes de octubre. Chicos, nos quedan dos wrap-ups y se nos va el año. Es más, el de diciembre lo hago en enero, es decir que este es el anteúltimo de este año. ¿En qué momento? Nadie sabe. En fin, hoy en este video les voy a estar hablando de los seis libros que leí en octubre. Fue un muy buen mes porque todos los libros me gustaron mucho y porque tuve una linda variedad. Además estuve leyendo con ustedes, hay tres libros que los leí con ustedes en un reading blog. Y hoy mismo me voy a poner a grabar otro reading blog porque sé que ese video les encantó. Vamos a empezar con una situación un poco jodida, chicos. Les voy a ser completamente sinceros porque yo empecé este mes leyendo Magnolia Parks. Ustedes fueron testigos porque lo leí con ustedes en un reading blog. Mis sentimientos durante este libro fueron muy divertidos porque es una situación muy difícil. Yo me había comprado este libro en marzo cuando viajé a Londres. Estuve todos estos meses con muchas ganas de leerlo, pero como es una saga, la realidad es que quería estar ahí metida solo con eso. Como estaba escribiendo, dije, bueno, lo vamos a postergar para cuando esté más liberada. Así que lo primero que hice este mes fue agarrarlo y sufrir. En este libro tenemos a Magnolia y a Vijay. Ellos pertenecen a la elite de Londres. Se conocieron en un internado cuando eran muy chiquitos. O sea, ellos fueron juntos al colegio. Ellos y todo su grupo de amigos. Y empezaron a salir. Se pusieron de novios cuando Magnolia tenía 14. Y él creo que 16. Tiene una diferencia de edad, creo que de un año. Es decir que no, me parece que ella tenía 14 y el 15. El punto es que cuando arranca este libro ya pasaron dos años. Ellos no están más juntos. Pero no, es inevitable que ellos estén como acercándose al otro de forma constante. La realidad es que cuando vos arrancas a leer no sabes qué fue lo que pasó. No sabes por qué ellos no están juntos. Pero a lo largo de este libro te vas enterando de todo. Y vas viendo cosas del presente y cosas del pasado. En la actualidad tenemos a un BJ que está en esta situación en la cual él está enamorado de Magnolia Parks. La quiere recuperar pero siente de alguna forma que esto es imposible. Y por alguna razón él quiere hacerla reaccionar a ella. Entonces todo el tiempo está con otras mujeres. Se está acostando con otras mujeres como para ver cómo reacciona ella. Como para verificar que ella sigue sintiendo algo por él. Por el otro lado tenemos a Magnolia que ella pretende hacer su vida. Pero la realidad es que sigue muy enganchada con BJ. Porque ellos tienen una historia muy intensa. Entonces ella es como que empieza a salir con chicos nuevos todo el tiempo. Y también de alguna forma para refregárselo por la cara a BJ. Así que tenemos esta situación medio enroscada. La cual ellos están refregando a otras personas en la cara. Pero al mismo tiempo terminan cayendo como una y otra vez. La verdad que es un libro que para mí fue súper entretenido desde el comienzo. Tampoco es una historia en la cual suceden muchas cosas más o menos hasta la mitad. Pero yo igual estaba súper enganchada porque me gustó mucho la ambientación. Como les digo está ambientado en Londres. Son todas familias de elite. Es una onda muy gossip girl pero en Londres. Y a mí me gustó mucho porque también Magnolia es muy fan de la moda. Y un montón de menciones que se me hicieron súper entretenidas. Es un libro del cual se sufre. Es un libro que no es para cualquiera. Si no te gustan los personajes que se mandan cagadas. Los personajes que son tóxicos. Estas relaciones con muchas ida y vueltas. Este libro no es para vos. Si a vos sí te gustan ese tipo de historias. Onda Gossip Girl o libros de este tipo. Te va a encantar. A mí me suelen gustar mucho esas historias. Y este libro me encantó. Porque uno en un punto viste que te gusta sufrir. Como que uno tiene ese problema. Y la verdad que tuve una muy buena decisión después de leer ese libro. Porque dije voy a ir con algo más tranquilo. Este también lo leí con ustedes en ese reading blog. Mi primer libro de Ali Heyselwood chicos. Nunca había leído esta autora. Y para mí elegí el mejor libro para empezar. Porque este es el único libro de ella que tiene como una pata medio de fantasía. Es un urban fantasy. Acá tenemos a la hija del líder de los vampiros. Que termina casándose con el alfa de la manada de los hombres lobos. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? La cosa es así. Misery, la protagonista que es la hija del líder de los vampiros. Tiene una amiga que cuando arranca este libro desapareció. No hay rastro de ella. Y lo único que le dejó fue un nombre en una agenda. Así que Misery la está intentando encontrar a su amiga. Lo único que tiene es este nombre de una persona a la cual ella no conoce ni sabe dónde buscarla. El punto es que cuando arranca el libro. El papá de Misery con el cual Misery no se lleva para nada bien. La llama y le dice que hay una especie de crisis en el mundo de los vampiros. Y que necesitan hacer una alianza con los hombres lobos. Porque ellos son más fuertes. Y para demostrar esta alianza quieren hacer como algo medio simbólico. Y que se case. Ella que es la hija del líder de los vampiros. Con el alfa de la manada de hombres lobos. Ella le dice. Papá, vos estás completamente en pedo. Hasta que el padre dice el nombre del alfa en cuestión. Y es el mismo nombre que su amiga había dejado en esa agenda. Así que ella dice. Está bien, me voy a casar solo porque quiere conocerlo a él. Y ver qué hay detrás. Y de alguna forma ver si encuentra a su amiga. El tema es que cuando ellos se conocen en la boda nada más ni nada menos. A él le empiezan a pasar cosas de hombre lobo. Chicos, este libro es perfecto. Es ligero. Es adictivo. Es muy divertido. Misery es muy graciosa. Creo que es la protagonista más graciosa que leí en la vida. Te saca carcajadas. Él es maravilloso. La verdad. El hombre lobo. Terminás enamorado de un hombre lobo. Como que te frustras. Decís. ¿Por qué no tengo un hombre lobo en mi vida? Además él tiene una hermana. Y hay varios personajes de esta manada de hombres lobos que son súper interesantes. Y además está todo este misterio de la amiga de Misery. Que no sabemos bien qué fue lo que pasó. Es un libro muy ligero. Para mí es perfecto para aquellas personas que no suelen leer fantasía. Y quieren arrancar a leer algo diferente. O vieron cuando estás leyendo muchos romances. Porque te gusta leer romance. Pero necesitas uno que tenga una cosita extra. Bueno, para mí esto es perfecto. Porque si bien no es que hay una gran construcción de mundo. Está todo súper claro. Todo tiene mucho sentido y la verdad que es muy entretenido este libro. Se los recomiendo un montón. Hace poquito además la autora anunció que va a haber un segundo libro. Pero tranqui porque la historia de este libro termina acá. Como que ese segundo libro va a ser en el mismo mundo con otros personajes que aparecen acá. Pero este lo pueden leer tranquilamente sin leer el que sigue. Y como la verdad es que seguía un poco dolida con toda la situación de Magnolia Parks. Dije tengo que ir a un lugar seguro. Tengo que ir a mi lugar feliz. Entonces decidí recurrir a mi queridísima Tessa Bailey. Que saben que es una autora que a mí me encanta. Esta mujer te escribe las comedias románticas más divertidas, más disparatadas, ridículas. Que te sacan carcajadas. Bueno, las mejores son las de ella. Y este libro la verdad es que tenía ciertas dudas. Porque tiene como una pata medio de misterio. Yo dije ¿qué puede ocurrir acá? La verdad es que es un libro que me encantó. Que sabía que me iba a gustar. Porque todo lo que leí de Tessa Bailey me gustó mucho. Pero no pensé que se iba a transformar en uno de mis favoritos de ella. La verdad que es el libro perfecto para leer en verano. Cuando querés divertirte, leer algo ligero, cortito y pasarla bien. En este libro tenemos a Taylor. Que ella es una maestra. Que está comenzando sus vacaciones de verano con su hermano. Ellos se fueron a la costa a pasar las vacaciones. Cuando arranca el libro están llegando a una casa muy linda. Que ella se forzó mucho para alquilar. Y resulta que cuando entran a la casa. Encuentran nada más ni nada menos que a un cadáver. Así que las vacaciones se transforman en algo completamente diferente. Ellos llaman a la policía. Los trasladan a otra casa. A una casa que está enfrente de esta. Pero el camino de Taylor, nuestra protagonista, se cruza con el camino de Miles. Miles es un cazarrecompensas que llega a este pueblo para investigar este caso. El tema es que Taylor está muy intrigada con la situación. Porque además fue ella quien encontró el cadáver. Y se quiere meter en la investigación. Y Miles le dice, querida, ¿qué querés? ¿Qué querés? Dejame a mí y dejá a la policía. Pero bueno, los caminos de ellos ya se cruzaron. Y hay como una atracción así como instantánea. Que a mí me gustó mucho porque es una atracción más física y que tiene sentido. Pero después se va transformando en otra cosa. Y siento que ese desarrollo está muy bien logrado. Es un libro que es cortito. Así que digamos que la historia creo que transcurre en una semana. Pero la verdad es que es súper divertido. Como todos los libros de Tessa Bailey. Tiene escenas spicy. Y quiero aclarar porque me había olvidado en los otros dos. Y siempre hay alguna persona que me pide que diga si son spicy o no spicy los libros. Novia de Ali Hazelwood sí es spicy. Y Magnolia Parks no. Tiene alguna que otra mención. Pero realmente no hay escenas así como muy explícitas. Y se ve que seguía medio traumada con lo de Magnolia Parks. Y recurrí a mi otro autor de cabecera. Que es Charlie Donlea. Chicos, lo que yo leí de este autor este año. Creo que leí cuatro libros ya. O una cosa así. O no sé cuántos leí. Pero todo lo que me pusieron enfrente de él. Yo lo leí. Yo ya les dije el otro día en Instagram. Que yo si encuentro la lista del supermercado de este hombre. La leo y me gusta. Este libro se acaba de publicar en Argentina. Ahora en el mes de noviembre. A mí la editorial me lo mandó antes. Porque saben que soy muy fan de Charlie Donlea. Así que quiero agradecerle públicamente a la editorial. Por darme la posibilidad de leer este libro antes. La verdad es que como todo lo de Charlie. Me encantó. Es un libro muy adictivo. Con capítulos muy cortos. Y que me gusta porque él tiene este don. Que escribe historias medio similares. Pero todas son súper diferentes. Y en todas te termina sorprendiendo en algún momento. Y en este libro tenemos la siguiente situación. Grace viaja a Santa Lucía junto a su novio. Su hermano. Sus amigos. Y sus padres por la boda de unos amigos. Todo color de rosas chicos. Viajaron todos a Santa Lucía para celebrar. Blah, blah, blah. La cosa es que no va que sucede lo impensado. El novio Grace aparece muerto flotando en el mar al amanecer. La policía de Santa Lucía empieza a investigar. A ver qué fue lo que pasó. Y terminan acusando de homicidio a Grace. Es decir, Grace termina siendo la culpable del asesinato de su novio. Cuando arranca este libro pasaron 10 años de esto. Y tenemos a Sidney, una periodista. Que comienza a hacer un documental sobre este caso. Ella lo que hace es un documental en tiempo real. Empieza a investigar, a hacer entrevistas. A consultar a forenses y todo esto. Y va presentando capítulo a capítulo. Las pruebas o la información que ella va recogiendo. El tema es que claro, ya empieza este documental sin saber cómo va a terminar. Y en el medio, ella que empieza a investigar, empieza a encontrar algunos cabos sueltos. El documental se vuelve un éxito y la gente empieza a reclamar que liberen a esta mujer. Y no les voy a contar nada más porque ustedes lo tienen que leer. Yo les digo, los capítulos son recortos. Terminás de leer un capítulo y no lo necesitas leer el que sigue. Yo creo que lo leí en dos o tres días porque no podía parar de leer. Y la verdad es que me encantó. Y leí un libro que tenía muchas ganas de leer. Hace bastante tiempo. Este libro lo leí en inglés, pero la verdad es que yo tengo la ilusión de que se publique en español. Así que les voy a dar el consejo de que esperen un tiempito a ver si tenemos novedades. Y si no, bueno, en ese caso si leen en inglés lo pueden leer, capaz en Kindle. Este libro se autopublicó hace unos años. Y ahora se está por publicar con unas portadas nuevas. La portada es preciosa. Y es de la misma autora de Hook. O Hook, no sé cómo se pronuncia. Este Dark Romance de Peter Pan. En este caso no tenemos un Dark Romance. Tenemos un romance que a mí la verdad es que me encantó. Porque tiene un lado como muy tierno, pero también tiene mucho drama. En este libro tenemos a Alina y a Chase. Cuando arranca este libro tenemos un prólogo en el cual ellos se están reencontrando después de varios años. No sabemos nada acerca de ellos. Y después empieza la historia en tiempo cronológico. Tenemos a Alina y a Chase que se conocen cuando ella tiene 11 y él 13. Porque él llega al pueblo en el que vive ella. Él y su hermana acaban de ser adoptados por una pareja. Ellos tienen una vida bastante complicada. Porque su mamá era adicta a las drogas y los abandonó. Así que tenemos a un Chase que es bastante rebelde y bastante reacio a todo. Pero de alguna forma conecta con Alina de una forma muy particular. Como decirles que Alina es la única persona que lo entiende. A lo largo de este libro vamos a ver cómo ellos van creciendo y cómo la relación de ellos va a ir cambiando. Y tenemos mucho drama, chicos. Tenemos mucho drama, pero es un libro muy lindo en el cual los personajes evolucionan mucho. Porque ya cuando estamos en el tiempo actual y cuando ellos se vuelven a encontrar, él tiene 28 y ella 26. Así que los personajes hacen una evolución muy grande. Y siento que además todo lo que va pasando en el libro impacta muy bien en los personajes. La verdad es que yo no había leído a esta autora porque este libro que es súper famoso yo no lo había leído. De hecho, tengo ganas de leerlo, pero bueno, nada. Por cuestiones de que no se publicó en español en la Argentina nunca lo leí. Y no sabía bien con qué me iba a encontrar acá, pero es un libro que me encantó. Además es el primero de una saga de cuatro. Los otros tres libros cuentan historias diferentes de chicos de ese mismo grupo de amigos. Que bueno, yo digo chicos porque los primeros capítulos son más chiquitos. Pero bueno, después cuando las historias de cada uno se van desarrollando, ellos tienen más o menos entre 26 y 28 años. Y ya terminando, leí otro thriller de una autora que no había leído nunca publicado por la misma editorial que publica a Charlie Donlea. Que fue además nuestro elegido del club de lectura del mes de octubre. Acá tenemos una historia, chicos, maravillosa. Este libro lo leí en un día. Lo leí el día de Halloween. Empecé y no lo pude soltar. Tiene también capítulos que te mantienen muy enganchado. ¿Vieron cuando terminás de leer un capítulo y decís, bueno, voy a dejar de leer, pero termina y necesitas al que sigue? Para colmo es un libro corto que tiene unas 280 páginas. Acá tenemos como protagonista a Amelia, que es una mujer que hace dos años tuvo un accidente. A partir de este accidente ella quedó sorda y perdió todo lo que tenía en la vida. A su marido, a su hija, su casa, su trabajo. Porque claro, todo esto la sumergió en una depresión súper profunda y también en la adicción al alcohol. Entonces ella es como que perdía absolutamente todo lo que tenía. Y cuando arranca este libro está viviendo sola con su perro de compañía en una cabaña. El tema es que, como todas las mañanas, ella va al río porque es como su lugar en donde ella logra conectarse y demás. Está a punto de empezar un trabajo nuevo. Así que digamos que está como, ella siente que está como repuntando todo en su vida. Hasta que encuentra el cadáver de una ex compañera de ella en el río, chicos. Ella solía ser enfermera y esta mujer que encuentra muerta también era enfermera. El tema es que ella recuerden que es sorda, así que tiene que ahí llamar a la policía y todo es muy complicado. Y a lo largo de este libro ella se va a meter en la investigación porque, por supuesto, quiere saber qué fue lo que pasó. Este libro, chicos, hay momentos en los cuales te quedás sin aire. Siento que es un libro en el cual la historia transcurre de forma muy ligera, pero te hace sentir un montón de cosas. O sea, yo no había leído nunca a esta autora. Me parece un gran hallazgo. Si a ustedes les gustan los thrillers, se los recontra recomiendo. Y también tengo que decirles que, como me sucede con Charlie y Don Lea, siento que es una muy buena opción para alguien que quiere empezar a leer thriller. Porque es una historia muy sencilla, es una historia muy atrapante y al mismo tiempo te sorprende de una manera impresionante. Bueno, bueno, espero que se hayan divertido con este video. Quiero que me cuenten debajo si leyeron algo este mes. Yo ya estoy arrancando con nuevas lecturas y con un reading blog. Así que nos estamos viendo prontito. Los quiero un montón y gracias por ver.